¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Diaablo, diablo, diablo! ¡Diaablo, diablo, diablo! ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Diablo, diablo, diablo, diablo! Josie, venga para acá, venga para acá Venga, mi diablita mayor Y la palma que suene Y la palma que suene Go, 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 go Go, go, go Go, 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 go 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 Go, 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 go Go, 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 go Go, go, go Go, 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 go es llamado DJI yo creo que hay varias bandas yo tengo una DJI y esta llamada MOZA MINI así que gracias 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 sí gracias 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 d然後 ¡Gracias! 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 Before we go any further, we must obtain crowd control. Everybody please step up. If you speak English, move forward and the rest will follow. La Cámara de Cámara Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let's do it, fellas. The greatest show in New York City. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.